Ahí básicamente nosotras pues nos pusimos manos a la obra, inmediatamente comenzamos a trabajar, a generar ideas de cómo podíamos pues aportar a esas situaciones de tiempo que se nos presentan en el día a día considerando el tema de desplazamiento en nuestro país, un entamponado, cuando ya llegas al sitio pues tienes que buscar parqueo. Pues emprender en nuestro país no es nada fácil, la verdad que emprender es un poco difícil y requiere de mucho apoyo por eso gracias a Dios somos dos en el equipo y nada desde el 2015. Pero ustedes se conocían desde antes, trabajaban juntas, ustedes dijeron bueno nos sentamos a hablar un día de tomar café y mira dijimos aquí todos un tapón, aquí todos un estrés, vamos a crear una página. ¿Fue así? ¿O fue una inquietud que les llegó, tienen hijos y el estrés de comprar PIN por los precios, de comprar todo en diferentes partes, los útiles, o tienen un regalo y ay no, que vamos a hacer. ¿Cómo fue, cómo fue la creación de eso? Yo comencé, Melisa y yo nos conocemos desde muy pequeñas, nosotros estudiamos juntos en el colegio, yo comencé el proyecto con la intención de hacer solamente la parte del supermercado y fue de verdad que por una situación personal. Yo tenía que constantemente a la semana pararme en el supermercado y eso me quitaba mucho tiempo, por lo mismo que te comento, el desplazamiento y demás. Yo siempre, mami me coge odio en esta temporada porque yo siempre la menciono porque yo después de las 5 de la tarde no me gustaba coger el teléfono porque era para decirme mira hay que pararse en la farmacia y falta tal cosa del supermercado. Entonces como que, pero ahí básicamente surgió la idea. Yo comencé a desarrollarla pero luego en el proceso vi la necesidad de no hacerlo sola porque la verdad que como te digo es difícil. Sí, sobre todo cuando se requiere la parte de tecnología que también requiere parte comercial. Entonces ahí Melisa se unió al equipo como asociada y ahí estamos. Que como te digo nos conocemos desde hace mucho tiempo y ahí estamos trabajando juntas desde el 2018, gracias a Dios. El nombre. ¿Dónde surge el nombre colocar tu punto punto com? Bueno, porque tiene que tener una dirección, digamos la página web. Sí, claro. Pero digamos tu punto. Mira, tu punto porque literalmente queremos que en un solo punto virtual la gente encuentre todo lo que sea producto físico que necesita. En esta fase del proyecto solamente producto físico. Entonces lo mencionamos continuamente. Un punto donde pueda, o un lugar donde puedas encontrar todo, un sitio donde una página. Y de verdad que surgió como a raíz de eso, bueno, pues tu punto. Para que tú te sientas que en un solo sitio puedes conseguir todo. ¿Ustedes formalmente cuándo iniciaron operaciones, digamos en la página? Mira, la página salió a producción en enero del 2018 con la parte de supermercado y bebidas. ¿Pero qué ofrecían en ese momento? En ese momento supermercado y bebidas. Era lo que teníamos. La parte de supermercado como un almacén. O sea, que tú puedas hacer compras al por mayor y al detalle y en productos más grandes. O sea, lo que tienes, digamos, tienes contacto directamente con los distribuidores. Exactamente. O sea, los distribuidores le dieron un espacio, o sea, o bueno, o pagaron un espacio. No es pagado, es como ir con la comisión. Ahorita nos vas a explicar para que la gente pueda entenderlo. Este, ustedes hablaron con un distribuidor, distribuidores, ok, ok, yo voy a pasar mis productos, pongan ustedes a la venta allí. Exactamente. En inicio solamente teníamos esa parte de supermercado y la parte también de bebidas. Pero luego vimos la oportunidad de trabajar temporadas. Y así es como nosotros estamos trabajando la temporada, el periodo de las madres, los padres. Y esta temporada, que es la que en este momento nosotros estamos trabajando de lleno, que es la parte de los escolares. Y básicamente es la misma solución. Que nuestros clientes no tengan que salir de tienda en tienda a comprar, en el caso de los escolares, la lista de libros, sino que de forma virtual hacen su solicitud, hacen el pago en línea y luego lo reciben en la casa sin necesidad de movilizar. O sea, pagó en línea y me quedó a través de transferencias. Pueden pagar con transferencias, tarjetas de crédito o Paypal. Pero nosotros también tenemos clientes que viven fuera del país. O sea, que si yo meto mi tarjeta de débito, no hace falta que tenga que ir al banco a depositarme mucho menos. No, no. Bueno, yo no puedo hacer transferencias. Lo que hago es afilio mi tarjeta con ustedes y ustedes se descuentan el dinero de ahí. Claro. No, tú mismo la pasas porque nosotros tenemos una aplicación donde tú pones el número de tu tarjeta de crédito como si tú estuvieras haciendo un pago en línea. Tú pones tu número de tarjeta, los datos de seguridad que te piden y ahí mismo te transaccionan. Yo no, no se queda un... No se queda registrado, exacto. Ni se queda registrado. Como en Amazon, vaya la cuña Amazon gratis. Este que se queda registrado allí. Sí, pero nosotros por temas de seguridad lo que hacemos es que transaccionamos tarjeta de crédito en la página segura de la entidad financiera a la que nosotros pertenecemos. O sea, cuando tú abres para el pago con tarjeta de crédito, él te dirige a la página de esa empresa, que es azul. Y ahí tú transacciona con tarjeta de crédito. ¿Y con débito? Y tarjeta de crédito. ¿A ambas? Sí, ambas. Pero es importante que no se queda registrado el número de ninguna parte, el dato, exacto. Porque no hay un descuento recurrente, es un pago una única vez que tú estás haciendo. Bueno, si eres comprador fijo, deberían hacer algo para que quede fijo, ¿no? Sí. En ese proceso metiendo la tarjeta, ay, voy a hacer mercado, que mercado hay una vez por aquí. Es verdad, es verdad. Azul ahí pudiéramos ver con él. Pero entiendo que sí, que ellos tienen una opción que eso se pueda manejar. O sea, ustedes comenzaron con supermercados de bebidas, después comenzaron con útiles escolares que arrancaron fin junio del año pasado, ¿no? Exactamente. Y era ya temporada de escolar. Exactamente. Y este es el segundo año consecutivo en el que estamos manejando la parte de escolares. Ahí es muy importante, que era parte de lo que hablaba Morita. O sea, una de las preocupaciones principales de los clientes, siempre tienen el miedito de preguntarnos, pero ellos preguntan, si nosotros tenemos los precios de los libros o de los materiales más caros que una tienda, que una librera física. Y ahí la respuesta es que no. O sea, pueden ir, de hecho, yo he tenido clientes que yo los motivo a que hagan la cotización en otra, en otra librera que quizás no tienen el servicio a domicilio. Y luego hacen la comparación. Nosotros tenemos los mismos precios que una librera física. Solo que te estoy ahorrando el tiempo de tú desplazarte para hacer la compra. Y ahí muchas veces pasa que llegaste a una librera física, pero te faltan dos libros que ellos no lo tienen, van a tener que ir a buscar otro sitio. Ahí básicamente nosotros te ahorramos el proceso de tiempo. Pero el precio es el mismo. ¿Ustedes tienen todos los libros registrados con todas las editoriales? Sí, sí. Nosotros tenemos toda la casa editora. Hay algunos que por tema de permisos, por ejemplo, de comercialización de marca, nosotros no los tenemos públicos porque ellos no se permiten venderlos a través de internet. Pero cuando recibimos las listas de los clientes, nosotros les pasamos los precios. Pero nosotros manejamos todas las casas editoras que son comercializables en República Dominicana. Ah, o sea que no es si hay, no lo tengo. Exactamente. Salvo unas situaciones puntuales que están sucediendo ahora con una casa editora específica, que hay una línea de libros que no está en el mercado, aunque ellos la pusieron dentro de la lista de precios. Pero ya ellos están trabajando en solucionar esa parte. Pero eso es por situaciones específicas de la misma casa editora. Me estás hablando de los libros ahorita, de los materiales, que si cuadernos, coloros, todo. Todo eso nosotros lo manejamos. Es chulísimo. Nosotros manejamos toda la línea de una marca. Perdón, no la quería. Nosotros manejamos toda la línea comercial de... Y puedes decir, el color del logo o la primera letra y la gente vamos a hacer una divinanza aquí. Entren a la página, a tu.com.au y voy a visualizar los... ¿A qué se refiere eso? Para que puedan visualizar. Nosotros manejamos que si la mascota, que si los lapiceros. Aparte de los textos, también todo lo que tiene que ver con materiales. A veces nos piden babero para los niños más pequeñitos, para la parte de pintura. Masilla. La masilla, los colores. De las marcas famosas por ahí que ahí también hay. Sí. También las manejan. Las batas de los laboratorios. Todo eso nosotros lo tenemos. O sea, usted como cliente puede hacernos el envío... Ajá. No, puede hacernos el envío de su lista de libros. Y nosotros le vamos a devolver la cotización con todo lo que la lista trae. Tú sabes que esta mañana estaba yendo por las redes sociales. Ya me la noto. Yo trato de ver un poquito las redes sociales, aunque esté con la corredera para venir al programa. Y veo una... Tú sabes que una de las cosas complicadas que deberían ofrecerles a ustedes, que sería un escrito total, es estar con el papel contact forrando los libros. A mí eso me estresa particularmente, ¿no? Sí. Y yo estaba viendo un video de un aparato que hay aquí en República Dominicana que te lo... Puede... Ay, ¿cómo se llama? Forrar el libro en 30 segundos. Y yo me quedé... Ah, pero eso es una... Eso es una maravilla. Sí. Y careciera la comparación del aparato y una persona normal forrando con tu regla. Te pasa que no te quedes a bombadita ni en el aire. Yo le vi el video. ¿Tú lo viste el video? Yo forran como... Ella dice que en menos de un minuto forran un libro. ¿30 segundos decían ellos ayer? Sí, ellos están... Ellos hacen como que una ruta y se... Pero dirían que ustedes también hacen lo mismo. También ofreceré también esa cosa. Mira, la verdad que los clientes no lo están pidiendo. Ah, ¿viste? Sí, sí. Mira, tú... Los clientes no lo están pidiendo. Siempre viene la pregunta de... ¿Y con ustedes? ¿Cuánto cuesta el forrado? Nosotros todavía no lo tenemos. Porque se implica una logística un poquito más delicada en el tema de la personalización, que nosotros no tenemos. Pero estamos trabajando para el próximo año escolar a hacer algún acuerdo precisamente con el de la maquina. Ah, imagínate. Le voy a preguntar porque están en el ovillo. Bueno, me quedó como anillo al dedo esta mañana el video que vi. Y en 30 segundos es algo increíble. Yo me quedé... Claro, ellos tienen ciertos puntos, van a estar en ciertos puntos, haciendo recorridos, diferentes plazas aquí de... De Santo Domingo. Entonces, bueno, no voy a decir quién es, porque ni siquiera me acuerdo el nombre. Solamente lo mismo causó un impacto, pero bueno, estén pendientes al Instagram que ellos tienen una publicidad paga por ahí. Mira, básicamente nosotros de los clientes recibimos de acuerdo a su facilidad. Si el cliente prefiere escribirnos por WhatsApp, nosotros tenemos el 849-362-1122. O nos pueden escribir vía el correo administración arroba tu punto punto com punto de o. Pero adicional a eso en la página, nosotros tenemos un chat y el cliente también dentro de la página puede armar su propio carrito y autogestionar la compra. Hacer su compra sin asistencia, por así decirlo. Pero la verdad es que en mayor volumen los padres están prefiriendo mandarme la lista, nosotros le mandamos la cotización y luego le mandamos el link de pago. O sea, es un proceso de compra asistida más que entrar a la página. Sí, eso iba a preguntarte, porque hay gente que le gusta, digamos, como son tantos libros, ponerte una pereza a comprar cada uno, métete en cada uno. Sí, sí. Es muy diferente a la otra que acabo de decir, que en un principio que le hice publicidad gratis, es muy diferente porque estás comprando ropa, cosas así que te pagan. Sí. Pero una lista son tan cosas, tan tan... Tan específicas. Tan específicas, sí, ¿no? Sí. O sea, gente en la flujera está, bueno, pasa la cotización, toma y ya está. Hazlo todo tú. Y por eso nosotros ofrecemos el servicio. En inicio, cuando salimos el año pasado, nosotros entendíamos que la gente iba a entrar y armar su carrito. Pero la verdad es que en este tipo de proyectos, al final cuando tú sales al mercado, que tú realmente conoces la realidad del cliente, el cliente prefiere mandándolo, como tú dices, porque le da pereza, no tiene tiempo... Pero creo que una cosa que uno aprende aquí, que también lo he visto, es que la gente no le gusta leer. No, y por eso prefieren mandar la cotización, porque, por ejemplo, un libro de una casa específica, de tal año a tal año, pero si es renovado o si no es renovado. Entonces, es tener ese cuidado cuando tú estás armando tu carrito, la gente prefiere realmente. Nosotros tenemos algunos carritos que la gente entra, trata de armarlo, lo hagan todo, y me escriben por el chat, mira, ¿a dónde te puedo mandar? Porque cuando tú escribes, tú puedes, la página tiene un buscador, tú escribes el nombre del libro y te sale, pero si tú escribes María Pérez y te salen cinco opciones de María Pérez, nivel uno, tú dices, espérate, ¿cuál de tu edad es? ¿El renovado? ¿Versión 2016? ¿Versión 2018? Entonces ahí la gente se... Le fastiguen, no se prefiere pasarte la lista por Instagram y que tú le saques la cotización por allí. Claro, es así. Eso es importante. ¿Cómo ha sido la evolución, digamos, ustedes del año pasado que vieron también la experiencia en cuanto a la temporada alta? Este, de la afluencia de clientes, tanto de clientes como de suplidores, ¿cómo ha sido desde el año pasado hasta este año? Digamos, hablando de la parte de temporada que es escolar. Mira, la verdad que hemos tenido una aceptación bastante buena. Nosotras hasta nos hemos quedado sorprendidos en el sentido de, luego de haber conocido el mercado, la verdad que hay un miedo allá afuera de transaccionar en comercio electrónico en nuestro país por el tema de la estafa. Que si te deposité y tú no me pagaste, que si pagué con tarjeta de crédito y después me violentaron las tarjetas de crédito. Y la verdad que nosotros desde que finalizamos el año escolar pasado hicimos un ejercicio de, ok, lecciones aprendidas y comenzamos a través de las redes sociales a tener una conversación con nuestros prospectos y con nuestros clientes. Mira, nosotros somos una página segura. De hecho, justamente hoy la publicación que tenemos es de cómo tú sabes que tú estás transaccionando en una página segura. Unos tips rápidos. La verdad que muchos de los clientes se acercan a nosotros y me dicen, tú no me puedes, no, yo quiero que tú me lo mandes, pero te pago en efectivo cuando tú llegues. La verdad que no es parte de nuestra política por un tema de seguridad con los mensajeros. Ah, pero entonces, ¿cómo yo me aseguro que tú sí me vas a entregar? Entonces, ahí la verdad en nuestro país nos ha sido un poquito pues de arriba no educar a nuestros clientes, sino demostrarles que somos una empresa confiable, que puede hacer su transacción y que yo le voy a entregar sus productos. Sin embargo, a pesar del cumplimiento que hemos tenido, el boca a boca nos ha ayudado demasiado porque son los mismos clientes que luego que le entregamos comienzan a decirlo en las redes, a decirlo en sus grupos de WhatsApp de los otros padres. Tenemos casos inclusive de clientes que nos hacen una solicitud de una lista de libros y luego por alguna situación específica, como te comentaba ahorita, con una casa puntual editora, hay un libro que aunque estaba, ya no está, está en un proceso particular y le hemos tenido que, o sea, los padres, mira, te reembolso el dinero o tú lo pagas cuando llegues y los padres, es increíble, me han dicho, no, tú me entregaste sin un libro, está bien, quédate con el dinero y tráemelo cuando, entrégamelo cuando tú lo tengas. O sea, la confianza va aumentando. El año pasado, si me ocurrió esa situación, seguro que los papás me decían, no, devuélveme el dinero y cuando tú lo tengas, tú me lo pagas. Pero gracias a Dios, ahí hemos ido ganando la confianza de los clientes. O sea, digamos que cuántos clientes tenían, ustedes arrancaron el año pasado con cuántos clientes en la temporada escolar y cuántos tienen aún, ¿están duplicados, triplicados, cuadruplicados? No, no hemos llegado a duplicar porque básicamente ahora estamos arrancando, pero ya con la proyección que tenemos al día de hoy, yo entiendo que este año vamos a lograr duplicar la cantidad de clientes nuevos. Porque tengo clientes que son recurrentes en el sentido de que me compran una lista hoy, pero luego lo hablaron con una prima. ¿Y la prima? Tiene hijo, entonces la prima le dice, pues cómprame tú, toma, entonces así no pasa. Pero ustedes, yo tengo una pregunta contra la gente que maneja clientes así de, que para tener más confianza, digamos, en su página, hay personas que sí lo hacen, hay otras que no. Colocar las experiencias en sus redes sociales o en su página de personas que han comprado como para darle más seguridad a un comprador nuevo. Sí, nosotros tenemos algunas experiencias del 2018 colgadas en la página con fotos. Nosotros estamos tratando de gestionar algunos videos. Ahí es más difícil, la gente no le gusta. Póngase de espalda para que no lo vea o no, que no se vea. Póngase una marca. Pero sí, nosotros le pedimos a los clientes del año pasado, igual a los de este año, también le hacemos la solicitud. Porque da más confianza tú luego publicar a alguien diciendo, mira, yo le compré, me entregaron a tiempo, no tuve ninguna situación. O sea, eso realmente da confianza. Me vas a comentar algo que te interrumpí. No, no, tranquila. Se le fue la cosa. Polo. No, ahí estábamos hablando de cómo nosotros logramos ganarnos la confianza de los clientes, pero realmente manteniendo una comunicación constante con el cliente para nosotros es sumamente importante. Y somos seres humanos. A veces hay errores en el mismo. proceso de compra. Y es tan simple como tener una conversación con el cliente. Mira, ayer mismo me pasó que teníamos un cliente y en el mismo rush el cliente dijo, no, mándame la cotización por aquí, por WhatsApp, en vez del correo. Y donde están todos los términos y condiciones en el correo. Y un término importante es en cuánto tiempo te voy a entregar. El tiempo de la parte de temporada escolar es un poquito más amplio, son seis días. Y simplemente le mandamos la cotización, la cliente pagó. Y te fue, ah, ok, ¿cuándo tú me entregas? Mira, mi tiempo de entrega son seis días. No, pero tú no me dijiste eso. Y yo, usted tiene razón, discúlpame. Lo que sucedió fue que estaba en el correo, como se lo manejamos por aquí, se me pasó informárselo. Pero ahí logramos llegar a un acuerdo con el cliente. Eso es sumamente importante para nosotros. Poder tener esa conversación directa con nuestros clientes y que se sientan en la confianza de cualquier tema. Por ejemplo, yo me digo, mira, lo que está bien. No importa qué sucedió. El problema es que me voy el lunes de viaje, por ejemplo. Entonces, ah, no, perfecto. Entonces vamos a darle prioridad a su orden. O sea, ahí eso ha sido muy importante. Claro, tienes que negociar. Esa pregunta que acabas de hacer es muy importante. Lo que acabas de comentar es muy importante que te voy a preguntar. Ustedes, uno entrega la lista, ustedes hacen la cotización, ¿se demoran cuánto en cotizar la lista que uno le mande a ustedes? ¿Cuál es el tiempo estipulado a ustedes de mandar la cotización de la lista? Esa es la primera pregunta. La segunda, escuché que hiciste seis días para entregar todos los, si la persona acepta el presupuesto, hace el pago inmediatamente, o ustedes le dan un lapso para hacer el pago. ¿Esta cotización tiene un tiempo? Porque mira, varían los precios. No sé si es aquí así, si pueden variar los precios. En la parte de escolares, el precio no varía. Los precios están... Fijos ahí. Están dispuestos antes de nosotros cargarlo a la página, ya cuando están publicados, porque ya ese... Ese es el precio toda la temporada. Exactamente. Y la temporada termina como octubre, la primera semana de noviembre todavía hay gente comprando. O sea, que en cuanto al precio, yo te mando la cotización y es válida por este año. O sea, ya el año que viene no... No le garantiza casi el mismo precio. Exactamente. Nuestro proceso de pago, nuestro proceso completo de compra, tú me mandas la solicitud de cotización, nosotros no tardamos más de 24 horas, perdón, de un día laborable en respondértelo. O sea, si me la pediste hoy o mañana, tú tienes tu cotización. Cuando el cliente decide pagar, ahí básicamente a partir de que se efectúa el pago, nosotros entregamos en seis días laborables. O sea, que si es... Te comentaba que es por un tema de logística con las diferentes casas editoras, porque estamos hablando de ocho casas... De seis, perdón, casas editoras. Entonces, ahí es un poquito... ¿Cómo hacen el proceso ustedes? Claro, si son... Yo hago una lista, te mando la lista. Son seis libros de seis casas diferentes, más los materiales, textos, mascotas, que también por ejemplo, a mi hijo le ponen la EGA de una marca al lado, entonces ponemos los seis editoriales diferentes, más quince... Estoy exagerando, ¿no? Pero ponte diez materiales y todos los diez materiales son de casas diferentes. ¿Cómo hacen ustedes eso? Mira, nosotros, en la parte de textos, nosotros somos suplidores de toda la casa editora, distribuidores directos. O sea, no hay intermediario entre nosotros y la casa editora. En la parte de materiales escolares, nosotros somos suplidores de una empresa grande de material gastable, de oficina y que... Que maneja todas las marcas. Que maneja todas las marcas. Entonces, ahí para nosotros no es un gran inconveniente, solo que como son las casas editoras son más, o sea, no es en una sola que está consolidada. Entonces, ahí hay una logística de recogida que se complejiza un poco, por lo que tenemos que darle al cliente seis días. Normalmente, sin temor a equivocarme, luego de empezar ya la temporada, después de las dos primeras semanas, que es cuando todavía las mismas casas están organizándose, nosotros entregamos menos de los seis días, pero nosotros preferimos por los seis días. Al cliente, sí, porque... que son los seis días, porque a veces se arman unos embotellamientos con las casas editoras, mira su tiempo de entrega de dos días, pero a veces, ay, perdón, estuvimos entregando hasta las doce de la noche, no te llegó, te llegó mañana. Entonces, la verdad que nosotros preferimos decirle al cliente seis días. Claro, porque ustedes mandan un delivery que busca todo en las casas editoras, los seis, llega a su casa... Llega a nuestro almacén. Ustedes revisan, arman el kit... Exacto. Arman el kit con todo lo que pidió la persona en la lista y después, al sexto día... Hacen el proceso de entrega. Hacen el proceso de entrega. Exacto. Si está listo antes, entonces nosotros hacemos el proceso de entrega, ya de que llegaron todos, llegó una lista completa de un cliente, ahí acordamos con el cliente, me da esta lista a tu orden, te vamos a entregar mañana, lo puedo, o sea, hay un contacto uno a uno con cada cliente, para hacer ese proceso de salida. Ah, pero es un proceso. Sí, sí, es complejo, es complejo. Pero la verdad que... Claro, es complejo para ustedes, para nosotros no, porque nosotros lo que hacemos es comprar ya, pagar ya. Exactamente, es complejo de cara a la logística como empresa. Pero la verdad, a los padres les hace bastante sentido por lo que te decía. No nomás un tema de tapón aquí en la ciudad y de calor y de fila que tú vas a hacer, sino que ahorita tú te fuiste a una librería física X, tardaste dos horas, porque en esta temporada se ponen esa fila, en esa Hacen una horrible, se me dio por la experiencia. De verdad. Tienes que los ponen a Tabale Parking, porque a veces ni siquiera alcanzan. Entonces, tú hiciste tu fila de dos horas, para que al final cuando te van a entender, de siete libros, hay cuatro que no hay. Entonces, ahí es donde está la solución que nosotros le estamos brindando a los padres en la temporada escolar. Tú me mandas tu lista, yo te mando la cotización, si tú sales de tu casa, tú vas a tu proceso de pago y lo vas a recibir. Ahí básicamente, sí, nosotros lo que decimos, no lo dejes para última hora, porque como son seis días. Pero es algo inevitable que la gente siga a su hijo, deja todo para última hora. Imagino que ustedes esos últimos días, ustedes no dormirán o no trabajarán, porque imagínate, la gente, mira, eso sí, tú puedes decir, mira, la gente no deja todo para última hora, pero típico, típico, te van a dejar todo para última hora. Eso, eso funciona así. La verdad que tenemos diferentes tipos de clientes. Hay clientes que son muy planificados, que ya comenzaron a comprar. Ya nosotros estamos teniendo bastante movimiento, pero hay otros clientes que esperan ya a mediados de agosto. Un día antes de comenzar la clase. Eh, sí. Mira, me lo puedo traer mañana, que a mí no comienza mañana. Mira, porque soy casa. Me cuento que el año pasado, eh, todavía en noviembre, te digo, todavía en octubre y noviembre, habían partes de listas que estábamos recibiendo solicitudes de clientes específicos. O sea, que la verdad que la temporada no es nada más agosto, tiene, se extiende, la verdad. Se extiende. Sí, sí. ¿No han cuestionado tampoco en uniformes? No, todavía no tenemos la parte de ropa, porque ahí hay un poquito más de complejidad en cuanto, eh, poder darle al cliente el detalle específico de que si es un pantalón número 12, es un 12 que me va a servir. No sé si te ha pasado aquí que las marcas de ropa dominicana, los zapáticos, aunque tienen una numeración no necesariamente tan estandarizada. Entonces, la verdad que ahí lo hemos pensado, estábamos evaluando cuáles son las futuras opciones, pero queremos hacerlo, pero hay que armar una logística. Claro, igual que los zapatos. Sí, porque son seis, pero son estrecho alante. Me aprietan. Necesitaba un W. Entonces, ese proceso. Bueno, es un proceso que tú también dejes entender, pero cómo hace la gente cuando compra afuera. Tú no tienes la posibilidad de probar tu zapato, porque a mí me pasó una vez que compré. Lo vende. Claro, lo vende. Me pasó una vez que compré un zapato, o creo que fue un pantalón, y la broma me quedaba casi que decir una talla, y la talla que yo utilizo, y cuando me llegó el envío, me quedaba extremadamente grande. Y bueno, tuve que venderlo, obviamente, o dárselo a mi papá, o regalarlo, que sé yo. Pero esas cosas no te... ¿Qué puedes hacer? Sí, sí. Ahí... ¿Es uno de los riesgos? ¿No recuerdas cuando compren páginas? Sí, sí. Comercio electrónico tiene esa particularidad en cuanto a la compra. El proceso de devolución y de cancelación. De hecho, nosotros se lo especificamos, la cotización a los padres. Que la compra, después que es paga, no podemos hacer un cambio en los libros. O sea, que ahí siempre, en la comunicación con los padres, nosotros, confirma con el colegio si hay algún... si ha habido algún cambio en la lista. O sea, que ahí, eso es importante. O sea, muy importante. Ese proceso de cancelación. De cancelación. O sea, que tiene que verificar bien si esos son los libros, que no se haya equivocado de lista, que mandó la lista a no sé quién. Entonces, era para estar muy pendiente con eso. O sea, ¿tienes supermercados, bebidas, útiles escolares que más manejas, que podemos conseguir en tu página? Material gastable de oficina. Y todo lo que tiene que ver con la parte de material escolar. Que si la cartulina, que si las hojas de colores, el papel para... el papel feltro, todo lo que tiene que ver con manualidad, de todo eso, nosotros lo tenemos ahí disponible. Muy importante, como mencionaba al principio, que hay algunos... algunos productos que por un tema de que no son permitidos ser comercializables a través del comercio electrónico, no están colgados en la página, pero nosotros los tenemos disponibles. O sea, que si usted quiere un producto que no ve disponible en la página, puede escribirnos por el chat o puede mandarnos el chat, la página, hay un chat. Cuando la gente entra, ahí le sale una opción de que puede comunicarse con nosotros. O también puede escribirnos al correo administración arroba tu punto punto com punto de o solicitándonos el producto en específico y nosotros con mucho gusto se lo gestionamos y le damos el costo. Tenemos unas preguntas por... ¿Por dónde están nuestras preguntas? ¿Facebook? ¿Pagina web? Por la página web. Ajá, le tenemos una pregunta por la página web. Joel Urarte es de Santiago, lo escribió de Santiago. Es una página HTPS y sellos... No entiendo. Sí, es una página HTP... HTTPS. Sí, sí, es una página... ¿Y qué es eso? Es un protocolo de seguridad. No, no, no. ¿Y sellos qué? Mira, básicamente sí. Nosotros somos una página que cumple con el protocolo de seguridad... No sé si entiendes aquí esto. Que cumple el protocolo de... Ah, Trost. Que cumple con el protocolo de seguridad HTTPS. Joel, te voy a deber los sellos y la otra parte, porque eso es algo muy técnico para mí, pero voy a preguntarle... Pero de verdad que voy a preguntarle al soporte, me quedo... Voy a quedar con tu contacto por donde vino la pregunta para responderte. Pero la página... Nosotros sí cumplimos con el protocolo de seguridad HTTPS, que de hecho es importante la integración con las pasarelas de pago. Si tú no cumples con ese protocolo, no se da. No se da. O sea que... Margarita te escribe de Puerto Plata, nos pregunta, te pregunta, método de pago y entrega. Buenísimo, métodos de pago, transferencia a una cuenta empresarial que ya está debidamente constituida, o pago con tarjeta de crédito a través de la misma página o PayPal. Nosotros entregamos a todo el territorio nacional. Aquí en Santo Domingo y Distrito Nacional entregamos puerta a puerta, y el resto del país se coordina con el cliente cuál es el servicio de mensajería de su preferencia para que vaya a retirar. Luis José de Moca. Se escucha nítido, felicidades. Arturo Alejandro de Santo Domingo, Santiago. Santo Domingo. Santo Domingo. Solo útiles y si trabajan todos los días. Trabajamos todos los días. Y no, no solamente tenemos útiles. También tenemos ahí la parte de supermercado. Dentro del supermercado está, aparte de la comida, está bebida. Y también tenemos materiales escolares y los textos escolares. ¿Van a incursionar con algo más próximamente en la página? Sí, sí. Mira, la verdad que al salir de la temporada escolar ya nosotros estamos viendo opciones de otros suplidores, que es otra parte, por así decirlo, del negocio. Bueno, si una persona vende algún producto en específico, puede contactarnos a través de la página y nosotros le explicamos cuál es la forma para vender sus productos dentro de nuestra... Bueno, esa era una de las preguntas que hacía Mía desde Santo Domingo. ¿Cómo venden o cómo se afilian? Ah, mira, nosotros no cobramos un costo por cargar los productos en la página. Ahí básicamente lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la persona que va a entrar a la página como suplidor, cumple con todos los requisitos que nosotros tenemos. Que si tiene los permisos, si son unas marcas tipo franquicia que tienen que tener un permiso específico, o que si tienen la capacidad de hacer la entrega en el tiempo particular, básicamente revisamos todo eso. Hay productos que entran a la página, tú te acuerdas con nosotros, firmamos un contrato en dos días, ya el tercer día tú tienes tu producto colgado en la página. Hablábamos ahorita, antes de salir al aire, de que es una herramienta que sirve para las MIPIMES. ¿Por qué? Cuando uno quiere emprender y quiere vender un producto, obviamente el paso, el deseo es tener un comercio electrónico, tenerlo en la página y poder cobrarle al cliente ahí mismo. Que el comercio electrónico es muy diferente a venta en línea. Venta en línea es, acordé contigo, te mostré el producto, pero luego tengo que buscar la forma de cobrarte. Ahora, el comercio electrónico donde el cliente, en el mismo sitio, puede transaccionar todo. Ahí mismo ve el producto, lo compra y paga. Y ya luego afuera lo recibe. Entonces, para las MIPIMES, son empresas que están comenzando, que quieren comenzar a vender. Obviamente, el salto lógico de querer tener un comercio electrónico, pero eso cuesta mucho dinero. Y aparte de dinero, cuesta tiempo, porque nadie da una página para comercio electrónico en dos días. Entonces, básicamente, nuestra plataforma sirve de solución para esas empresas que están comenzando o que no tienen un comercio electrónico y quieren comenzar a vender en línea. Así que ahí, básicamente, si tienes algún producto, puedes también contactarnos. Pero, por ejemplo, si es una... ¿No tiene que tener, imagino, que su RCN? ¿Tiene que estar registrado? No necesariamente. Hay suplidores informales. Hay suplidores que son informales, pero como nosotros sí somos una empresa debidamente registrada, es legalmente manejable. O sea, no hay nada... Está transparente el proceso. Pero, ¿qué es recomendable? ¿Que estén dentro de Santo Domingo? ¿O también pueden contactarte personas que tengan tiendas virtuales o una física en Santiago, en Punta Cana, en La Romana? Pueden contactarnos desde donde estén, porque nosotros estamos distribuyendo la logística de cómo sería, por ejemplo, un suplidor que tiene físicamente en el interior, pero quiere vender aquí. O sea, todo eso lo estamos... Claro, porque es una página que tú puedes vender a nivel nacional. Inclusive internacional, no, pero la gente puede, a través de tu página, si tiene los hijos aquí, un familiar aquí, puede comprarlos útiles directamente en la página. Mira, esa fue una parte de la historia que no llegué a contarte ahorita. Pues yo sé que cuando la corté, no piste lo que iba a decir. Mira, al principio tú me preguntabas cómo surgió la idea. Te contaba qué surgió de mi experiencia particular por el tema de falta de tiempo. Pero la oportunidad que en inicio nosotros vimos era solamente trabajar con los clientes que viven aquí en República Dominicana, por el tiempo tema, tapón y demás. Pero la realidad fue otra. O sea, al principio quienes comenzaron a usar nuestros servicios fueron los dominicanos ausentes. Todos esos dominicanos que viven en Europa, en Estados Unidos, como hacen un envío de cajas, que solamente el servicio le cuesta 300 dólares, más que tenían que esperar tres semanas para que los productos llegaran, comenzaron a comprar a precio y yo le he cobrado por el envío. O sea, aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, 250. Era como que espérate, pero yo estoy mandando productos que ya están allá. Tú me lo estás vendiendo al mismo precio del mercado allá y nada más me estás cobrando 250 pesos dominicanos en vez de 300 dólares y me entrega en no más de 72 horas cuando es el área de supermercado. Entonces, ahí tenemos un pool de clientes que se han quedado, en vez de mandarle el dinerito a su casa, compran. En línea, mira, lleva esta compra para mi casa. Adicional, que nosotros somos una página que les permite al dominicano que vive fuera mantenerse conectado a su familia en esos días especiales. Por ejemplo, el día de las madres o un día de un cumpleaños. Que tú te fueras no significa que tú no puedes hacer un detalle de que estoy presente. O sea, le mandan sus regalitos. De hecho, nosotros en el Instagram tenemos... Esa fue la primera experiencia de alguien que vivía fuera en una ocasión especial que quería sorprender a su pareja. Yo quiero un arreglo de globos y nunca me olvido. Quería mandarle un helado en particular de una marca específica porque ese es su helado favorito. Y nosotros le hicimos el servicio. O sea, que desde la compra, los escolares, si tu familia aquí tiene un negocio con material de oficina, hasta cualquier día especial que tú quieras mandar, tan solo un detallito, a través de la página. Viste que también venden tazas, algo así. Tú ya siguen con la gente de las tazas que venden artículos personalizados. Sí, sí. Ahí nosotros para las temporadas subimos la parte de artículos personalizados. Las que están colgadas en la página todavía son las de las temporadas de los padres. Pero igual, sacando esa, pues entonces ya ellos ponen su catálogo normal, que no es específicamente de temporada. O sea, ¿ustedes colocan en sus catálogos de temporada como la primera parte de la página? No, no. No me he metido en la página. Lo que pasa es que cuando tú entras, abajo de la página principal te salen los productos más resaltados, que son los más buscados. Entonces ahí está, como estamos justicos saliendo de la temporada de padres, pues todavía las tazas se están marcando. O sea, ¿ustedes pueden vender esta comida que yo tengo en la tienda de picaderas y quiero poner mi picadera con ustedes también? ¿O no? La parte de comida cocinada. Cocinada. Cosas que se puedan dañar. Todavía nosotros no las estamos manejando. Y tenemos que buscar los permisos correspondientes para ese tipo de productos que son perecederos. Nosotros trabajamos con productos. Crudos, pues. Exactamente. Productos que no, enlatados. Por ejemplo, la granería que viene ya. Pero crees que, por ejemplo, que es la temporada más fuerte que la gente come, compra y todo es en diciembre. Sí. Pero, ¿todavía para esa fecha no crees que esté disponible, por ejemplo, la parte de comida cocida? Sí, nosotros estamos trabajando ya para, precisamente por esa temporada que tú mencionas, ahí estamos evaluando. Pero entiendo que sí, que de aquí a diciembre ya nosotros deberíamos de tener una. Ya una respuesta con una solución clara con respecto a eso. Pero sí puede la gente contactar, si venden artículos de Navidad, esas bolas que le pones en el arbolito, ese tipo de cosas también, ¿no? Es así. Mira, mía que nos está escuchando, mía de Santo Domingo, y ella pregunta si entiendo como ustedes reciben promoción en su página. Sí, claro. Bueno, una parte de los acuerdos que nosotros manejamos es que cada vez que entra un suplidor, nosotros lo publicamos en la página. O sea, le damos la bienvenida formal, por así decirlo. ¿Pero en la página o también en la cuenta de Instagram? En la página y en las redes sociales. En las redes sociales también. Se van a tener la promoción de su cuenta allí. Vamos a ver, este, otra pregunta, señor operador, que tenga la gente por allí. Bueno, vamos a cumplir con nuestros anunciantes el día de hoy, mientras que ella revisa el teléfono, alguna inquietud o pregunta que tengan con respecto al tema de hoy. Y queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones, regalos, regalos corporativos, craft, y mucho más los puedes conseguir en Tatamia Cute. Hace unos trabajos de madera bellísimos. Lo mejor de todo que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta que tienen todo para dar ese detalle especial. Contáctala por Instagram o por WhatsApp. Ya sabes, Tatamia Cute te saca de apuros. Ahora en la temporada escolar tienen mochilas y tienen todo personalizado para sus chamos. Y te invitamos a disfrutar de todas las actividades que puedes tener en Somos Arte. Tienen clase de Zumba, Yoga, Danza, Zumba Strong. Para los grandes y para los niños tienen actividades variadas todas las tardes. Tienen música, baile, manualidades, talleres, teatro y mucho más. Lo puedes contactar a través de la cuenta arroba somos piso abajo o rayita abajo artes. O la puedes visitar a la calle Max Enrique Ureña, número 55, en la Plaza Capuchino, piso 2, local 6B. Y ya abrió Santo Domingo ITC Express. Es una compañía de envíos puerta a puerta a Caracas, Venezuela, que a la mejor tarifa del mercado. Aprovecha los precios de apertura que son 160 pesos hasta 5 libras y 140 pesos más de 5 libros. Ellos están ubicados en Bellavista, en la calle de Siderio Arias, número 54, local 3. O los puedes contactar por Instagram, arroba ITC Express con doble S R D. O por el número de teléfono 809-487-5366. No lo olvides y no dejes de aprovechar esta súper promoción en ITC Express. Estamos conversando con Nadeja Jiménez. Ella es fundadora y directora ejecutiva de tu punto punto com punto D U. Invite a las redes sociales, número de teléfono de contacto, Nadeja. El Instagram es tu punto punto com punto D U. Y puede contactarnos también a través del WhatsApp 849-362-1122. O al correo administración arroba tu punto punto com punto D U. Tiempo de entrega, 6 días. Puede mandar las listas por el WhatsApp o hacer la compra directamente por la página web. Sí, ahí me preguntan por aquí que lo habíamos hablado, el tema de que los precios de textos y materiales escolares se mantienen igual que si fuera una librería física. ¿Librería física? ¿Estamos hablando de cualquier tipo de librería o estamos hablando de librería de los supermercados de renombre? Sí. Los supermercados que están en todas partes. Es así. Bueno, ya saben que van a conseguir los mismos precios. Entonces no hay problema, no. Evite ese tapón, escolas y demás cosas. Y estar brincando, brincando en supermercados de supermercados. Así es. Compran en un solo lugar y sin salir de su casa o de su oficina. De la mejor manera. Tú también manejas otra cosa que me comentaste por allí. Otra, una fundación, ¿no es así? Sí, no, no es una fundación. Parte de la historia de tu punto es que la gente el año pasado se volcó a hacer. Hacer donaciones a través de la página. En esta temporada hay muchas sí fundaciones que hacen recabro de escolares, de comida, para hacer actividades en zonas rurales de nuestro país. Entonces ahí nos vimos en la necesidad por la gran acogida que, o sea, vimos muchas solicitudes de ese tipo. Nosotros lo que hacíamos era que les recibíamos la compra al cliente y entregábamos directamente a la fundación. Producto de eso tuvimos que separarlo de tu punto. Y ese es otro proyecto que está funcionando ya que se llama Dando Pasos RD. La página es dandopasos.com.do y las redes sociales es dandopasos.rd. Básicamente nosotros servimos como medio de recaudo. Si la gente quiere donar pero su día a día no le permite movilizarse a una tienda física a comprar para luego llevarlo a la fundación, pues entonces hace su proceso de aporte a través de la página. Funciona que nosotros, las fundaciones, hacen la solicitud de lo que quieren recibir. Nosotros depuramos que realmente sean fundaciones, no vaya a ser cosa que haya algún vivo por ahí. Sí, que no verificaría información. Exactamente, de hecho nosotros en la página publicamos las entregas y al cliente se le manda, cuando la gente hace la donación, se le manda el acuse de recibo donde la fundación recibió, se le manda fotos de los productos que se entregaron para que visualice. O sea, ahí básicamente nosotros dando pasos desde ese proyecto, nosotros servimos como pasarela de recaudo para que las fundaciones puedan ampliar su alcance. Para que tú tengas una idea, eso surgió en el 2018 a través de la misma página Tu Punto. Al momento de hoy nosotros tenemos más de 15.000 productos donados que comenzó a moverse a través de Tu Punto, pero ahora está bajo el nombre de Dando Pasos RD. O sea, de verdad que nosotros sentimos la necesidad de separarlo para que la gente entendiera lo que era uno y lo que es otro. Y además para poder transparentarlo al usuario de que esto es una donación que se está haciendo a una fundación específica. Pero a nosotras de verdad que nos llena de orgullo y también, oye, estamos desde nuestra parte, estamos haciendo un aporte, nuestro granito de arena. Ahí aunque parece que es comercialmente, nosotros desde la empresa lo que hacemos es que no cobramos el costo de envío. O sea, el aporte de nosotros es, mira, el cliente lo va a donar, pero nosotros no le vamos. Si tú haces una transacción desde Dando Pasos, lo lógico sería que yo te cobre el costo de que se lo voy a enviar a la fundación. Eso es el aporte de nosotros. Nosotros tenemos acuerdos con las fundaciones que les hacemos una entrega específica. Le vamos diciendo, mira, recibimos esta donación y la entregamos en un acuerdo específico para poder hacer entonces esa logística y ese aporte de nuestra parte como empresa. Eso es importante también, aportar también a los más necesitados también. Dos preguntitas antes de despedirnos. ¿Tuviste que sacrificar algo para iniciar este proyecto o fluyó de manera normal? ¿Tuviste que hacer un estudio antes? ¿Ira viable o no en la página web? Si te estabas metiendo en buenos pasos, ¿o te cayó todo el mundo diciendo, mira, eso no sirve, ¿para qué te dejaste meter en ese problema? Yo quisiera que la gente le viera la cara a ellos cuando ellas... Mira, la verdad que yo siempre lo digo, emprender, sobre todo en nuestro país, es cuesta arriba. Carecemos, aunque ya se están haciendo la opinión, ya hay entidades que están apoyando. Nosotros somos uno de esos emprendimientos que gracias a Dios hemos recibido el apoyo y asesoría de programas que están para eso. Mucho sacrificio. Y si usted no está dispuesto al sacrificio, no emprenda. Quédese siendo empleado. Sacrificio de tipo familia, yo sacrifico el tiempo con mi familia. Sacrificio de que yo le comentaba a... XB. Nosotras trabajamos, ambas todavía, en un horario full time, que muchas veces no es 8 a 5. Se puede convertir 8 a 6, 8 a 7, depende de las responsabilidades del día a día de nuestros trabajos fijos. Pero saliendo de ese trabajo, a veces déjame llegar a la casa, ve a la niña. Cuando la niña se acuesta, tú y yo nos reunimos para trabajar. O sea, esto es casi que... Claro, pero una de las cosas que hemos compartido con los emprendedores es que, por ejemplo, cuando son dos, son parejas o son amigos o son familiares, puede uno de los dos trabajar, inclusive ya cuando la demanda está en tal del emprendimiento, uno deja de trabajar. Es así. Porque tienen que tener un ingreso, por lo menos, mira, tengo que mantener porque yo tengo que comer y tengo que... Y no digamos que yo monté la página web y ya en los tres días soy millonaria, ¿no? No, que la gente piensa que puse un negocio y al otro día tengo dinero, ¿no? O sea, no es así, no es así. La verdad que hay muchos gastos que quizá por el mismo desconocimiento, tú te emprendiendo por primera vez, uno no lo planifica. Como te digo, gracias a Dios, nosotros hemos tenido la dicha de recibir asesoría y apoyo en nuestro proceso de crecimiento. Y por eso entiendo que no nos ha ido peor, pero hay otros emprendedores por ahí que comienzan solos, no se agarran de la mano de nadie y pues le va cuesta arriba. Pero sí se puede hacer, pero tienes que estar dispuesto a los sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio? Que los viernes, mientras tus amigos salen de Chercha, probablemente a usted le va a tocar quedarse en su casa capacitándose para manejar redes si usted no es un experto en redes. Que mientras hay actividades familiares, probablemente usted va a estar medio, medio en la actividad familiar atendiendo a algún cliente por alguno de sus canales de venta. Pero es un sacrificio que de verdad para nosotras vale la pena cada segundo, sobre todo porque entendemos que desde nuestro proyecto no es solamente algo comercial. Nosotras lo vemos también como un aporte a la sociedad porque ahí afuera hay más de 10.000 MIPIMES. Y es increíble el porcentaje tan bajito en nuestro país que no tiene comercio electrónico. Entonces, nosotros estamos, nuestro proyecto está para darle la mano y apoyar en ese proceso de ingreso al comercio electrónico a esas MIPIMES. Así que aprovecha la oportunidad que le están dando la gente de Tupunto.com para aprovechar de expandirse y tener esa, una facilidad porque lo que hace también te da a conocer más como Pempresa o como MIPIMES, como dice ella, y a la gente le simplifica la vida. Claro. Les recuerdo nuestro correo administración arroba tupunto.com.deo. Nos puedes seguir en Instagram, arroba tupunto.com.deo y así mismo puedes buscarnos en la página. Estamos disponibles, cualquier duda o pregunta que tengan. Me llega una pregunta de alguien de seguridad, de Joel. Joel, te voy a responder, le voy a preguntar al soporte porque la verdad que muy técnico. Esa pregunta es, en cuanto tú, útiles y ventas, entonces te puedo asesorar. En cuanto a cosas técnicas de páginas de la dirección. Hay que pedir apoyo. Hay que pedir apoyo. Son cosas que, bueno, ella no maneja porque, imagínate, están todas partes. No, yo manejo más la parte comercial. La parte comercial. Y tu socio maneja qué, la parte administrativa. Sí, sí. Mira, ajuro, eso es ley. Cuando usted tiene un emprendimiento, una empresa, la sociedad con alguien, o pareja, esposo, familiar, o lo que sea, uno por lo menos tiene que hacer, o sea, le hago con administración. No me gustan los números. No, bueno, es que no, es que tiene que haber ajuro porque si no me da una fuga de dinero que tú no sabes. Claro, claro. Tiene que tener asesoría de contabilidad, administración, para poder rendir lo que entra y mantenerse, pues, también. Es así, es así. Porque uno no ve las ganancias en las empresas, sino a los tres, dos años, que uno dice que, bueno, ya arrancó, ya veo ganancias, ya puedo decir, ah, bueno, puedo tener una cosa extra, comprar una cosa extra para mí. ¿Algo más que quieras decir o acotar? No, básicamente es que estamos disponibles a través de la web. La página, Instagram, tu.com.deo. Tenemos la solución para simplificarle la vida a los padres en esta temporada escolar. No salga a coger lucha a la calle. Puede mandarnos sus listas. Y en seis días laborables humanos, usted va a estar recibiendo toda su lista de libros. Usted, por ejemplo, seis días para entregar la lista, seis días laborables. Pero si te mandan una lista el domingo, tú contestas los domingos o los domingos ya pagas el teléfono. Sí, no, nosotros estamos trabajando. De lunes a lunes. Activa de lunes a lunes hasta cierto horario, ¿no? Porque aquí hemos escuchado cuánto que hasta las tres de la mañana estaban pidiendo una comida, imagínate. Dice, ay, voy a hacer el periodo de mis útiles escolares a las cinco de la mañana o a las dos de la mañana. Tranquila, que todavía ayer a la una y media yo estaba trabajando con gente que estaba en línea. Pero es parte de nuestro proceso en la temporada escolar. Para nosotros es importantísimo, como te decía, mantenernos conectados. O sea, que escriban a cualquier hora, pero nosotros, si ya no coge la hora de dormir. Si ya no, bueno, responderán al día siguiente. Al día siguiente día, claro. Eso es importante también, que estén atentos con los clientes activadísimos. Bueno, ¿cómo es que quieras decir a Cotar para despedirnos? Gracias por el espacio para compartir sobre nuestra experiencia, nuestros proyectos. Yo espero de verdad que les sirva, no solamente para nuestros futuros clientes que nos escuchen, sino también a personas por ahí que tengan la necesidad, el deseo de emprender. Que sepan que es difícil, pero si se puede, hay un sacrificio que hacer, pero de verdad que se ven los frutos. Eso es verdad. Hay que decir que terminan tenernos siempre presentes cuando vas a emprender. Bueno, todas las bendiciones del mundo en este proyecto, Nadesha. Gracias. Y ahora que haya sido un placer haber conversado contigo esta mañana. Gracias por visitar todo nuestro espacio, Un Café con las Puertas Quedan Veritas para cuando quieran volver. Todas las bendiciones del mundo y el éxito también. Amén. Así terminamos este espacio. Invitaciones para este jueves a las 10 de la mañana. Atentos, mañana que vamos a tener un invitado que nos va a traer, nos va a dar a conocer los detalles de un festival que hay el 3 y el 4 de agosto que tiene que ver con comida mexicana. Hoy en los controles estuvo el director general de la emisora, Tormena, quienes habló, Edmilitoma. Si quieres volver a disfrutar de la entrevista del día de hoy, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde en la cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope y en Twitch. Y en la cuenta de Un Café con RD en Facebook, en Evox y, por supuesto, en la página web de la emisora. Que tengan un feliz y bendecido día con Dios. Por delante, nos vamos a Dios mediante mañana. Y continúen disfrutando la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés. Dios me lo bendiga, nos vamos a mañana. Generaciones Radio presentó AECMILITOMAS en Un Café Con.